Vuelvo a Burgos desesperanzado. Pensaba encontrar un amigo y encuentro un vos en el propio hijo de mi señor don García, un enemigo. Un enemigo no, noble don Diego. Y mi padre lo sabe muy bien. ¿Vais a sonrojarme, conde? Si vos queréis, vos sola seréis mi esposa y de Castilla, condesa. Aturdida estoy, que condesa de Castilla mucha es cadena que pesa. Llevémosla entre los dos. Dadme licencia. Su majestad, la reina doña Almira de León. El príncipe Alfonso. Don Bento González, don de Galicia y duque de Asturias. El príncipe Alfonso, hijo legítimo y su tesor de llorado rey Bermudo, sea coronado rey emperador del reino y asuma las tareas de su reina. Si no la tutela sobre el estado imperial de León. Y eso nunca. Eso es una humillación intolerable. No podemos seguir dejándonos envilecer de esta manera. Silencio. No son estos momentos de luchas intestinas lo que necesita el reino. Volvamos a Castilla. No son estos momentos de luchas intestinales. Que un grupo de soldados recojan y sepulten con honor a cuantos hayan muerto. Los demás, seguidme. No debemos dejar con vida al monstruo. El caudillo cordobés que atemorizó a mi abuelo. Nuestras plegarias. Y os ha enviado victoriosos para protegernos. A vos debemos el triunfo. Levantad. Siempre atendid las causas justas. Hoy firmaremos una paz que duradera supondrá la prosperidad y el bienestar de nuestros reinos. Así lo deseamos. En la antecámara os esperan nuestros presentes. Aceptarlos en agradecimiento y más allá. Conde de Castilla, juntamente con la Condesa Urraca, mi esposa, escuchando la voz de nuestra libre voluntad, entregamos nuestros bienes para remedio de nuestras almas, a fin de fundar este monasterio, cuyas reliquias se encuentran en este lugar y con cuyas oraciones esperamos encontrarnos al lado de Cristo cuando en el día terrible del juicio aparezca en su gloria soberana. Nuestro hermano no quería esta guerra. Fernando no quiso. ¿Qué os pronunciese ese nombre? Yo no tengo ningún hermano. Entre todos me habéis quitado el trono. Mis reinos que eran míos. A mí me pertenecían. Y cumpliendo el mandato de mi señor, el rey Sancho, he custodiado sus restos mortales hasta esta santa casa. Le arrebataron la vida y con ella el reino. Pero al fin se cumple su última voluntad de descansar en el monasterio de San Salvador de Olla con sus abuelos y condes fundadores. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!